Hola, soy Jesús Gómez, alcalde de Avarán. Me dirijo a la ciudadanía de Avarán, así como al conjunto de personas que nos estáis visitando durante las últimas semanas para daros un baño en la playa fluvial del Jarral. Este espacio natural, sobre el que llevamos trabajando muchos meses, para aprobar una ordenanza municipal que regulara su uso y disfrute, es un atractivo turístico y un atractivo medioambiental con un gran valor. Para nosotros es un orgullo que cada vez más personas nos puedan visitar y disfrutar de un baño en Avarán. Sucede que durante las últimas semanas se están dando nuevos casos, nuevos positivos, por contagio de la enfermedad COVID-19, contagios de coronavirus, y estos rebrotes que están produciéndose en la región de Murcia y en el conjunto del territorio español, nos han hecho tomar una decisión difícil, pero una decisión necesaria. Siempre para prevenir y con carácter de precaución, hemos decidido cerrar temporalmente y de forma excepcional los accesos a la playa fluvial del Jarral. Este cierre no será aplicable a aquellas personas que puedan pasear por allí o que puedan practicar algún deporte, como tampoco es aplicable a las empresas que están ofreciendo los servicios del descenso del río segura, ya que su autorización depende de la Consejería de Turismo y al mismo tiempo son empresas que están siguiendo estrictos protocolos de seguridad para los usuarios. Toda actividad sedentaria, como pueda ser tomar un baño o ir a hacer acampada o quedarse a comer, no está autorizada. Repito, no está autorizada. Por ello, los accesos a la playa fluvial del Jarral quedarán cerrados temporalmente. Lamentamos informar de esta decisión, pero es una decisión necesaria, siempre con responsabilidad, tal y como venimos actuando desde que estamos al frente del Gobierno local y en el Ayuntamiento de ahora. Una decisión que hemos puesto en conocimiento del Gobierno regional en la reunión mantenida mediante videoconferencia con el presidente regional, con la vicepresidenta regional y con el consejero de Sanidad. Protección civil, guardia civil y policía local, todos a una, estamos detrás de esta decisión. Queremos daros las gracias por la confianza depositada en nuestro municipio. Sabemos que la playa del Jarral tiene un gran atractivo turístico y un gran valor medioambiental, pero por encima de todo está la seguridad sanitaria. El aforo es muy limitado y la gran afluencia de público impiden poder cumplir con las mínimas medidas de seguridad como pueda ser la distancia de separación. Así que es una medida excepcional, temporal y vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos durante las próximas semanas. Os mantendremos informados, agradecemos vuestra confianza y estamos seguros de que compartís esta decisión que ha adoptado el Ayuntamiento. Muchísimas gracias.